Música Lucha en fauna, avanzando más que las invadilleras Las luchadas a partir de este momento vendrán que durar mínimo 5 minutos arriba del cuaderno y dentro de la fauna para poder escapar Al término de estos 5 minutos les avisaremos y después de esos 5 minutos podrán empezar a salir La perdedora será aquella que quede dentro de la jaula Así que la perdedora será la que no pudiera salir Tiempo, 5 minutos sin poder salir de la fauna Música ¡Ajana! 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 ¡Gracias! 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 Bienvenidos a funcionados, 5 minutos cumplidos a partir de este momento. Pueden empezar a salir de la fauvia. ¡Gracias! 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 ¡Te sientas, señoras! 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 ¡Casandra! ¡Te sientas, señoras! ¡Te sientas, señoras! ¡Te sientas, señoras! ¡Gracias! Marcela ¡Gracias! 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 Y atrás de ninguno para ver la sombra es para Lili Don otra 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Nos andras! ¡Nos andras! ¡Nos andras! ¡Nos andras! ¡Nos andras! ¡Nos andras! ¡V música, no! ¡Nos andras! Y tenemos la tenadora Gertry.익. Y, ¡bien mas nunca me quiera! Ella es la vendedora ¡Casandra! ...porque no obstruir no obstruimos que se pueda la vista de la gente ya que creemos que la gente en charge que lucha y strong cumple cabal y al pie de la letra cumple lo que ofrece Pedimos para la presencia que desliza para que haga valer la apuesta por favor de impedidas de comunicación ... 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 aficionados para la lamentable perdedora en esta ocasión primera ocasión que pierde la cabellera Cassandra una luchadora con vasta experiencia y varios viajes al lejano oriente que hoy en esa climática arena la arena San Juan Patitlán deja lo más presionado que una luchadora puede tener después de la máscara su cabellera ahí tenemos cumplida la apuesta y Lucha Strong cumple lo que ofrece muchas gracias por su asistencia y no va a dar a descender hasta que esté totalmente trampada arriba del río mil gracias y ahí tenemos a la vencedora persiguiendo aquí estamos en profesionalismo entre grabadora intensiva gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.